El soldado tripaldón vive dentro de un melón Las pepitas amarillas forman firme el batallón Porom, pom, pom, el soldado tripaldón Porom, pom, pom, el soldado tripaldón Su espada es de chocolate, su escopeta es de turrón Caluga es el sombrero del soldado tripaldón Un día va de paseo con todo su batallón Va marchando por el campo el soldado tripaldón Porom, pom, pom, el soldado tripaldón Porom, pom, pom, el soldado tripaldón Un ejército de hormigas en correcta formación Se encuentra con las pepitas del soldado tripaldón Y el que manda las hormigas es un capitán de unión Alto dice las pepitas del soldado tripaldón A todo lo que sea dulce, agridulce o dulzón Dice la hormiga furiosa al soldado tripaldón Tripaldón mira su espada Su espada Su espada Repeta el batallón Batallón Lo es dulce lo que lleva el soldado tripaldón Pero un momentito no se apure tanto don Somos el gran regimiento del soldado tripaldón Pero el capitán hormiga si más le da un poscorrón Y cae de espalda al suelo el soldado tripaldón Pero muy luego se para valiente como un león Y desenvaina su espada el soldado tripaldón Y aunque este chocolate le hace un gran chichón A la hormiga capitana el soldado tripaldón Todas las pepas se ríen al ver a este hormigón Y el cototo que le hizo el soldado tripaldón Pero el tripaldón las calla viendo que un gran lagrimón Está llorando la hormiga y el soldado tripaldón Se cerca toma la hormiga luego le pide perdón Las pepas y hormigas aplauden al soldado tripaldón Y desde entonces van juntos batallón con batallón Las pepas y las hormigas mandadas por tripaldón Corón, pom, pom, el soldado 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 tripaldón ¡Batallón! ¡En frente! ¡Mar! Corón, pom, pom, el soldado tripaldón Corón, pom, pom, el soldado tripaldón Gracias por ver el video.